Saludos, ¿qué tal? Hoy quiero adentrarme en la figura de Artemis o Artemisa, Diana para la mitología romana, también conocida con el nombre de Diana cazadora, divinidad vinculada con la naturaleza salvaje, los bosques, los montes, la caza y también con la virginidad. Se dice que pidió a su padre Zeus no tener que casarse y así mantener su virginidad y Zeus le concedió su deseo. En esta ocasión he acudido a los himnos homéricos y concretamente al himno titulado a Artemis. He elaborado mi síntesis del himno y lo comparto con mucho gusto. En el himno homérico dedicado a Artemis el poeta dedica su canto a esta divinidad. Apolo, el de la espada de oro, es su hermano gemelo. Zeus y Leto son sus padres. Esta diosa flechadora conserva su castidad. Es virgen respetada en grado sumo. Ella es la de las flechas de oro. Es la diosa amante del ruido de la caza y atraviesa con sus flechas, con sus dardos a los ciervos. Y se oyen los chillidos de las fieras por el bosque. Ella goza de la caza. Se mueve con gran energía por la tierra cubierta de árboles, arbustos y hierbas, por los montes sombríos, por sus cumbres. Cuando calma su sed de caza, deja su arco, sus flechas y se dirige a donde habita su hermano Febo Apolo, Adelfos. Va a esta tierra para ejercitarse con el coro de las musas y las gracias. Allí ya no necesita su arco y sus flechas. Allí, bien ataviada, guía el coro. Dirige la dirección de la composición musical. Las musas y las gracias cantan a Leto, la madre de Artemis y Apolo. Sus letras hablan de hechos heroicos, de Leto. El himno termina con el saludo final que hace el narrador o poeta a Artemis y Apolo. Salve, hijos de Zeus y Leto. Nada más por hoy. Nos vemos pronto.